El área de audiología atiende un promedio de 50 pacientes diarios entre niños, adolescentes y adultos mayores. Estefanía Flores Moncada, especialista en audiología y responsable de este servicio, dio a conocer que el servicio ya está a disposición de la ciudadanía que lo requiera. Bueno, nosotros actualmente retomamos nuestras actividades con el tema de los exámenes auditivos a niños, adolescentes y adultos, ya que durante dos meses estuvimos con las actividades interrumpidas. Entonces, nuevamente invitamos a los pacientes para que se acerquen al hospital y puedan continuar con sus exámenes auditivos. Este servicio realiza el diagnóstico de pacientes con pérdidas auditivas a través de una audiometría o exámenes complementarios y de acuerdo a la pérdida auditiva del paciente se le realizan los trámites para que reciban una ayuda técnica. Entonces, en el momento en que se crea la necesidad, se pide esto, estos audífonos llegan, nosotros llamamos a los pacientes, ellos vienen y se hace la entrega. Nosotros para este año 2019 hicimos la entrega de los audífonos, entonces de aquí tendríamos pendiente, ya tenemos una lista de espera para el próximo año poder realizar la entrega. Entre las pérdidas auditivas que se determinan están pérdidas moderadas, leves, severas y profundas. Nuestro hospital Teófilo Dávila es el único hospital de diagnóstico audiológico, ya que a nivel de toda la provincia cuentan con el sistema como tamizaje, pero para diagnóstico o confirmación de cualquier resultado los remiten de todos los cantones aquí al hospital. Aquí se confirma el diagnóstico y se toma la decisión si es que necesita audífono o si es que requiere otro tipo de ayuda técnica como puede ser también implante coclear. Se define aquí en el hospital. Cabe mencionar que próximamente el área de audiología también brindará el servicio de rehabilitación auditiva oral. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!